Hola ¿Cómo están? Aquí vengo otra vez yo En este video les quiero mostrar mis favoritos del mes de abril, son bastantitos todos tienen que ver con maquillaje, pero porque la mayoría son como brochas o cosas así estoy trabajando todavía en mi fondo y hoy estoy utilizando luz natural a ver como se ve y con mi pelo de mufasa ¿saben de quién hablo? Lo sabes Abril pasó abril, ¿dónde está yendo este año? en serio, todo el mundo lo dice aburre escucharlo si ven muchos favoritos de los meses, pero estamos en mayo hoy es primero de mayo ya después de eso, para nosotros vienen las fiestas patrias y luego viene navidad y puf, otra vez volvemos a semana santa, es increíble como va este año pero mejor empecemos a lo que vivimos, ¿no? primero no es favorito solo este mes, sino que desde que prácticamente lo compré es este Mineralize Skin Finish Natural Medium Plus de MAC es polvos se fijan como es mineral tiene todos sus rayitos el cubrimiento me fascina no siento que se vean poco natural, sino que siento que se difumina bien con la piel me gusta como se ve, es muy natural la verdad estoy fascinada con eso en realidad todo el mundo sabe que MAC es muy bueno siguiente, como mencioné en mi haul el blush de Milani si lo puedo abrir luminoso creo que aquí se ve mejor super, super bonito es bastante pigmentado me gusta como se ve y es super económico que más le podemos pedir el Go Brown pero más que nada porque he usado mucho lo que es la pinza y el lápiz que se cayeron y el brow gel que es super, super bueno en serio eh podría decir que queda como super glue pero en la buena manera no en una buena manera una muy importante porque siempre la muestro al revés así así Too Faced Chocolate Bart todos sabemos que trae aquí donde vienen todos los nombres todos sabemos los colores que trae en lo particular y creo que de acuerdo a un vídeo en el que comenté y muchos contestaron el comentario ehm... tenemos problema con este color de acá ¿el olor? delicioso el sabor no me pregunten como lo se delicioso sabe a chocolate? huele a chocolate pigmentación todos son muy buenos excepción de este morado este morado si realmente estaban buscando esta paleta porque quieren de ese morado No Yo pensé que eso no era la mía Estaba súper decepcionada por escuchar tanto comentario De que el mismo color es el malo O el poco pigmentado Quiere decir que es la paleta en general Tal vez alguien tuvo suerte y le salió bien Si están buscando esa paleta solo por ese color No El resto de los colores que he usado Me han encantado Estoy usando esa paleta hoy Puedes usar combinaciones dramáticas Combinaciones sutiles La verdad es simple hecho de abrirla Y oler a chocolate ¿Qué más quieres? Como mencioné también en mi haul Este lip glow De Dior Fabuloso Lo ando en mis labios Ahorita no ando en ningún color antes Solamente este Como de lip balm que es transparente Pero como les dije En los labios es magia Quizás está hecho con lágrimas de unicornio No sé Pero Sí Súper hidratante Puedes usarlo todo el día Y Te da ese poquito como de color No Ando solo como Plana El otro es con lo que estoy haciendo Mis cejas últimamente Es el deep brow De Anastasia En Dark brown Si se fijan Ya lo he usado un poquito Creo que me va a durar mucho tiempo Súper suave Súper Súper suave Eso sí Que es A prueba de agua Por lo tanto Traten de no equivocarse Cuando lo usen Puede tener ciertas complicaciones Pero Si no Tienen ningún error Lo pueden hacer en la primera Requiere un poquito de práctica Como todo en la vida Pero no es así Imposible de usar Se los recomiendo ¡Oh! Fabuloso No volveré a usar Ningún otro producto más para las cejas Porque no creo que algo supere esto Primer Tengo esta pequeña muestra Desde hace mucho tiempo De L'Orac He probado el de Urban Decay He probado el de Too Faced He probado el de Mary Kay No sé qué más he probado Sin embargo Mis parvados Toda mi cara es Súper grasosa Y mis parvados también lo son Así que Es bien fácil Que empiece a tener problemas Con las sombras Sin embargo Cuando uso este Tarda demasiado tiempo En que pase eso No quiere decir que no pasa Pero ya al final del día Tipo 6, 7 de la noche Es cuando empiezo A notar problemas Con mi sombra Antes No hay problema Entonces creo que De los primer Este es el mejor Mascara Hay gente que no le gusta Es esta Lash Out Autoflight ¿Quién es esto? Doloreal Porque Tiene una forma Muy peculiar Ok Todo el mundo dice Que el problema con eso Es que te puedes hacer Esta ceja Pero ¿Cuál es el otro? Ok Trabaja Con tu otra mano Es Cuestión de práctica Si no Cruza Yo lo hago cruzado Y si al principio Me costó Ahí casi saco el ojo Pero si realmente Te gusta la fórmula Te gusta el hecho De que alarga Tus pestañas Y que este ojo Te queda divino Trata de trabajar El del otro lado Y créame Que si siento Como que parpadeo Y son alas de mariposa No, no es cierto Pero si me gusta Me gusta mucho Y solo tienes Como te digo Aprender a usarla En contrario Ahora solo me quedan Ok Delineador Este delineador Es de Rimmel El número Es 0-05 Nude Es Obviamente Nude No me gusta usar blanco En la línea de agua Me gusta usar este Porque el blanco siento Que es muy contrastante Me miro como Ay, está usando Delineador blanco Entonces no Este sin embargo Le da un tono Más natural Son súper cremosos Pero Se me corren Súper rápido Así que el look Me dura poco Lo tengo que estar Reaplicando Si quiero mantener el look Lo único que me molesta Hacer un color tan claro Es que Si no me lo aplico Como con súper precisión Me mancha Las pestañas de abajo Que lo arreglo Con la máscara O Rimmel Pero Pero no sé Hay que tener cuidado Ahora siguen las Brochas que he mencionado La primera es para aplicar El polvo Que uso de MAC Esta es una de Claire's Solo dice Kabuki Es Obviamente todas van a estar Sucias Porque las uso No están como ahí Guardadas Y si las lavo Pero no era su día De baño hoy Entonces Y quería filmar Es súper densa La compré obviamente En la tienda de Claire's Me encanta Puedo difuminar Pero me encanta Hacer ese movimiento Con el polvo Para que me compacte Muy bien El polvo Como decía Me encanta No he usado Ninguna otra Más Esa es la única Para blush Es esta de Real Techniques Que se llama Blush Se fijan Parece como gigante Si la comparamos Con la cara Es como Wow Te cubre toda la cara Pero realmente Lo distribuye De una manera diferente Que no había sentido Como ninguna de las otras Brochas que tengo Y Si tengo Un par de brochas Más Entonces Creo que este es el trabajo Fenomenal Me gusta Como lo Como lo distribuye No se Me gusta Realmente Las brochas Al menos De cara De Real Techniques Estoy Súper satisfecha La siguiente Es una que recién compré Que es la Powder Brush Esta Me imagino Que podría servir Para polvo Pero ahí me ha gustado Usarla Para el bronceador Sigo viéndome Ahí lo siento Para el bronceador Lo aplico De esta manera Enfrente En el cuello Para esconderlo A papá Y que no se den cuenta Nadie Y Es Súper Suave Súper Suave Me encanta La he usado Con cualquier tipo De bronceador Para que me quede Súper difuminado O para hacer realmente El contorno Y funciona Funciona bien O tengo los cachetitos Muy grandes O si funciona Pero a mi me funciona Luego Tengo esta brocha De Anastasia Podría decir Que es mi favorita Porque la he usado Con el Deep Brow Todos estos tiempos Y porque es súper Fácil Estar con Con así Y dar la vuelta Y luego así De repente Sin embargo Por el costo De esta brocha Tengo una Que hace el mismo Trabajo Que es esta De Kala Se llama Brow Liner 504 Es más suave Las cerdas Son más suaves Esta es más Tiesa Esta es más suave Pero distribuye Pero distribuye el producto De la misma manera Si no es que es un poquito Más suave Esta Solo necesitarías Tener esto De otra brocha O de esos desechables O siempre Encontramos estos En algún kit Siempre viene Siempre Entonces No vale la pena Comprarla Me gusta Ay pues Así sí que Si la quiere gastar Pues gástalo Y cómprala Pero si no Esta sirve muy bien Realmente es que Hace la magia En el producto Luego Tengo dos Bueno Tres Pero vamos a empezar Por dos Brochas grandes Para difuminar Esta es la E40 De Sigma No le había encontrado Como el amor Hasta ahora Porque es un poco Larga Pero es grande Y difumina bien Como el color De transición Y tengo esta De Sedona Lace EB13 Que venía En el Vortex Kit En el Grupo de brochas De Vortex Que se llama Es un poco Más corta Si pueden ver Es un poquito Más corta Y un poquito Más gordita Entonces No sé Estoy entre las dos No puedo decir Cuál es mi favorita Estoy entre las dos Pero ahorita estoy Como alcanzando Más esta Luego tengo Esta de Sedona Lace Siempre del mismo kit EB09 Que es prácticamente Como el dupe De la Dota 17 De MAC Que la tengo Y no la he usado Si yo sé Tengo que usarla Para comparar Porque De este mismo tipo Tengo de Sedona Lace Tengo de Coastal Essence Y tengo de Crown Brushes Creo que me gusta mucho Esta brocha Compré la original Para ver Como estaba la comparación Si realmente valía la pena Gastar Dos veces O tres veces Lo que cuestan Otras brochas Que tienen La misma forma Y no lo he hecho Sigo alcanzando Esta Más Que otras cosas Otra de Sedona Lace Que es la que me ha encantado Para La verdad Este kit es muy bueno Muy muy bueno Este Vortex Bastante bastante bueno Esta es la EB11 Y con esta Aplico Lo que es La sombra O el pigmento O lo que sea En el párpado Me gusta Prácticamente Solo uso esta Para esa función La tengo que estar Como limpiando Y limpiando Cada vez que me voy a pintar Maquillar Pintar Porque Me fascina No sé Algo tiene Me encanta Las últimas tres son Esta lápiz De Sigma Que me ha gustado mucho Para la parte de abajo De De las pestañas Es la E30 Creo que estas Todo el mundo Las conoce Esta de E.L.F. Que se llama Seat Brush Es gordita Pero esta me gusta Para la área Debajo de mi ceja Es como Perfecta No sé si Todo el mundo Lo va a usar Para eso Pero para mí Es perfecta Y por último Esta de Coastal Essence Que es como Para difuminar No la uso Abajo Porque siento Que es un poco Dura Y me duele Sin embargo Para el delineador Cuando quiero Darle un esfumado Encima Con alguna Hombra oscura O Quiero difuminar Tal vez el delineador Que me acaba Muy marcado Esta brocha Es la que me ha gustado Y Eso es todo Ya terminamos Eso es todo Lo que prácticamente He amado más En abril Veremos si en mayo Cambia algo O sigue siendo lo mismo Y solo les vuelvo A poner el video Espero les haya gustado Y nos vemos A la próxima A ver si es en este mismo Fondo O no Bye Bye